...Venezuela, música de los villos Caracas Boys, de bailar así de bonito como están es. Este borrito suave cantaré, con la mujer más linda que amo yo. Este borrito suave cantaré, con la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña, nacida en este barrio. Es una palmireña, nacida en este barrio. Ay, por eso digo yo, cuando la voy a pasar, palmira señorea. Ay, por eso digo yo, cuando la voy a pasar, palmira señorea. Ay, por eso digo yo, al milenio, ay, como te quiero. Ay, por mí me muero. Ay, por eso digo yo, cuando la voy a pasar, palmira señorea. Ay, por eso digo yo, cuando la voy a pasar, palmira señorea. Ay, por eso digo yo, cuando la voy a pasar, palmira señorea. Ay, por eso digo yo, cuando la voy a pasar, palmira señorea. ¡Ay, mi reina, cómo te quiero! ¡Por ti me muero! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Por ti me muero! ¡Y que sea un copia! ¡Ay, mi reina, cómo te quiero! 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 ¿Puedes irte? Si no me querés, puedes irte, puedes irte, puedes irte. Cuando quieres, puedes irte. Ahí viene la negra que me rompo el coco, no dirá su nombre pues no viene al caso, pero caminando a mí me vuelve loco. Ahí viene la negra que me vuelve loco, pero caminando a mí me vuelve loco. Al paso, camina, al paso, no cambies este baile, al paso, camina, al paso, y al paso te robas bien. Sí, Dios. Al paso, no cambies este baile, al paso, camina, al paso, y al paso es que tú robas bien. Si Dios trata nuestra gracia, olvida la humanidad, la gran parada te dice, al paso es que tú robas bien. Mira que bonito, al paso es que tú no cambies este baile, al paso es que tú no cambies este baile, al paso es que tú no cambies este baile. No cambies este baile, al paso es que tú no cambies este baile, al paso es que tú no cambies este baile.